Google lleva unos años intentando introducirse en el lucrativo mercado del hardware con su gama Pixel. Sus móviles han estado enfocados, al contrario que la gama Nexus, en el segmento más alto del mercado y su éxito ha sido, digamos, discutible. Eso sí, en cuanto a características, lo cierto es que a partir del Pixel 2 ya consiguieron una de las mejores cámaras del mercado y ahora lo que han hecho ha sido intentar llevar esa característica que les ha definido a una gama más baja con el Pixel 3a que cuesta 400 euros. ¿Habrán conseguido conservar esa cámara? Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos la caja del Pixel 3a, un poquito más plana de lo habitual y lo que tenemos en primer lugar es el móvil, si no me preocuparía. Y luego aquí tenemos una serie de cajas que están aquí colocadas como si fuesen un Tetris, los manuales, aquí este es el cargador, porque si no este símbolo es un poco absurdo, los auriculares y el cable. El cable y por lo tanto el cargador es USB-C por los dos lados, lo cual no es muy habitual y de hecho no tengo muy claro para qué sirve este adaptador, pero bueno, si lo han puesto será por algo. La caja de los auriculares viene con extras para los oídos y es un manos libres, lo cual está muy bien, pero tampoco es que sean, no se van a vender aparte por su alta calidad tampoco. Y este es el cargador que como veis es USB-C. Bueno, vamos a lo importante. Esto es lo importante, que es el móvil. Vamos a ver el diseño, que seguramente nos guste a muchos, y es que tiene unos marcos del 15. Parece un móvil, no sé, de 2017 o una cosa así, lo cual ya significa por supuesto un móvil muy antiguo. Mantiene estos dos tonos que son clásicos de la gama Pixel, que lo han hecho desde el principio. A mí no me entusiasma, pero tampoco queda feo y le da, sabes que este móvil es un Pixel por esa característica. Y hombre, no está mal ser capaz de distinguirse en un momento en que todos los móviles parecen una copia exacta de cualquier otro móvil. Es que vamos a ver, que es una pantalla con botones. Es difícil ser original en eso. Una cosa en la que sí han recortado de la gama Premium es en materiales. Esto no es cristal, no es metal, es plástico. Lo cual la verdad a mí no me parece tan mal. Sé que la gente, que el plástico es de pobres y tal, ¿qué quieren que les diga? El móvil más bonito de todos los que he tenido no ha sido un iPhone, ha sido un Nokia Lumia 800, blanco, en plástico, que era una auténtica preciosidad. Este móvil, la verdad, si lo comparas con el Pixel 3 normal, son casi indistinguibles. Como te dicen, no, es que es policarbonato. Vale, sí, es plástico. El plástico tiene una enorme ventaja sobre todos los demás materiales y es que es muy ligero. Y este móvil, aparte de que es chiquitico, que ya después de probar, que casi no consigo probar un móvil que tenga menos de 6 pulgadas en la pantalla, este es de 5,5, es pequeñito, es muy manejable. Casi me había olvidado de lo cómodo que es manejar con un solo dedo los móviles. También tiene la desventaja de que, hombre, es móvil más pequeño, se lee un poco peor, pero son 5 pulgadas y media, que era como teníamos todos los móviles, los más grandes, hace 5 años. De hecho, el móvil es tan ligero que a veces me da el susto de, Dios mío, me lo he dejado, me lo he dejado. Y no, lo llevaba en el bolsillo, pero no había dado cuenta. Pero bueno, si vamos a lo habitual, pues bueno, tenemos los botones clásicos de volumen y apagado, que en la versión en blanco, el apagado está en otro color. Aquí es un gris un poco más claro, pero que no se distingue. Tiene jack de auriculares que su hermano mayor no tiene. Suponemos que porque Google ha decidido que si te compras el teléfono barato, igual no tienes pasta para comprarte unos auriculares Bluetooth. Si tienes dinero para comprarte un móvil bueno, tendrás que seguir teniendo dinero para comprarte los accesorios. Tampoco tiene carga inalámbrica, no tiene dos altavoces frontales para el sonido estéreo, de modo que tienes un altavoz arriba y el otro está en un lado, lo cual hace que el estéreo sea mejorable. Tampoco cuenta con carga inalámbrica, ya sabéis, si queréis cosas inalámbricas, apagar pasta y la bandeja, que esto sí es peculiar, solo tiene espacio para una tarjeta SIM. No puedes ampliar con una microSD ni tampoco puedes meter dos tarjetas SIM, lo cual, si te vas de viaje, como ha sido mi caso con él, pues tienes que renunciar a tu tarjeta o a la tarjeta que te has pillado para irte por ahí. Y otra cosa que también han quitado es la resistencia al agua. Son cosas que están bien, pero yo tampoco las veo tan imprescindibles. En las tripas, por supuesto, también han llegado recortes. Lógico. Una cosa que han mantenido son los 4 gigas de RAM y los 64 de almacenamiento, que claro, en un móvil dirigido a la gama alta, como era el Pixel 3, era muy escaso. Y aquí, pues hombre, lo sigue siendo un poco, pero ya por el precio puedes hacer un poco más de tripas, corazón. El procesador sí que lo han reducido del 800, ya no sé ni qué 800 tenía el Pixel 3, para qué lo voy a engañar, al 670. Yo soy bastante fan de los Snapdragon 600. Permiten tener una gama media que sí que va un poco más lento y si algún juego se engancha, las aplicaciones se cargan, especialmente los juegos algo más lentas, pero es perfectamente utilizable. En el uso normal del día a día no se nota nada que sea una gama inferior. Me parece una elección perfecta. Otra cosa es, por supuesto, lo de los 64 gigas. Si os gusta tener en el móvil esta biblioteca Spotify descargada, capítulos de vuestra serie de Netflix, etcétera, pues esto va a estar un poco escaso. La pantalla es una OLED de 5,5 pulgadas, como hemos dicho antes, y la verdad, aunque se supone que es un poco peor que la de su hermano mayor, no creo que reciba muchas quejas. Tiene brillo suficiente y consume poco, que es la principal ventaja de las OLED, cosa que aprovechan luego. Ahora lo vamos a ver. El software es un móvil de Google, así que es Android puro. Vamos a ver, supongo que no esperaríais otra cosa. Va todo veloz, va todo fluido, va todo muy bien. Cuenta con algunos añadidos, que es lo que suelo hacer con los píxeles, esos añadidos a veces luego llegan al Android normal y a veces no. Los añadidos se aprovechan de la pantalla OLED y uno es, pues que está siempre encendida la pantalla, si así lo quieres, claro, sin consumir mucho, de modo que tienes los iconos de las notificaciones y el reloj siempre visible. Lo otro, que es bastante peculiar, es que está siempre escuchando, lo cual entiendo que a algunos le puede producir cierto temor y no me extraña. Pero está escuchando por si hay música en el ambiente y si hay música en el ambiente, te la pones. Es como tener un Shazam siempre. Completamente encendido y además te guarda todas las canciones que has escuchado. ¿Te acuerdas en casa de hoy? La canción esta del supermercado me molaba. Claro, puedes consultar y ver qué demonios estaba sonando. Vamos a dar la vuelta a la hoja. Ya queda menos. Pero bueno, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a lo que realmente importa, que es la cámara. Aquí también ha habido recortes. El primero ha sido en la frontal. El Pixel 3 tiene dos sensores y este solo tiene uno. Han decidido prescindir del gran angular, que la verdad para sacarte fotos con mucha gente sin necesidad de palo, pues venía bien. Pero tampoco es que sea imprescindible. Lo que estamos viendo es que donde han recortado lo han hecho con mucho sentido común. La que importa de verdad es esta cámara. Un solo sensor, lo cual es muy sorprendente, porque ya parece que por más de 100 euros no te vas a encontrar ningún móvil con un solo sensor. Pues esta, que es una de las mejores cámaras del mercado, solo tiene un sensor. Y es que este Pixel 3a, como su hermano mayor el Pixel 3, es que saca unas fotos idénticas al Pixel 3, está jugando en la liga de los iPhone, Samsung S, Huawei P. Es decir, en la liga de las mejores cámaras del mercado. ¿Y en qué se nota eso? Pues para empezar, en las fotos del día a día, en el rango dinámico. ¿Y qué demonios es eso? Pues es el nombre pijo que se van a buscar los fotógrafos para marcar la diferencia entre los colores más claros y los colores más oscuros. Tiene un software que está continuamente haciendo un HDR, pero no un HDR, digamos, normal como el de cualquier otro móvil, sino uno al que le han puesto algo más de inteligencia. La verdad es que las fotos salen espectaculares. Seguramente lo vea un fotógrafo profesional y diga, es que esto está un poco demasiado saturado. ¿Qué quieren que les diga? Piquimiquis. Google ha sido tan amable de dejar que me lo llevase un viaje que he hecho a Moscú y San Petersburgo, y creo que en mi vida he hecho un viaje en el que haya sacado fotos tan buenas. Y, al contrario, con un móvil barato, la cosa mejora cuando hay poca luz. Es cierto que eso tampoco lo he podido probar mucho en Rusia, porque era la época de las noches blancas, entonces nunca ha sido noche cerrada en todo el viaje, pero las fotos que ha sacado con muy poca luz, porque vale, es una noche blanca, pero eso no significa que esté el sol en todo lo alto. Fotos con poca luz, y se veían perfectamente. Es más, cuenta con una visión nocturna, que es verdad que falsea un poco los colores, pero saca luz de donde no la hay. Anoche ya, por hacer una última prueba, saqué dos fotografías con ese software de visión nocturna. Una en la que la única luz que había era la de mis monitores, que estaba un poco alejada, y la otra ni siquiera tenía eso. Y se ve. Lo que estaba fotografiando se ve en ambos casos. Uno mejor que en otro, obviamente, pero se ve en ambos casos. De verdad, nunca había visto ninguna cámara que fuese capaz de sacar tanto partido a la luz como esta. Dispone de estabilizar óptico, lo cual siempre ayuda mucho a la gente que tiene Parkinson como yo, pero especialmente a la hora de grabar vídeos, como no puede ser de otra manera. Que por supuesto son 4K, pero no tiene 60 fotogramas. La mayor parte de nosotros todavía estamos en el Full HD solo, para que no vamos a engañar. Además, la aplicación es de Google, así que es muy cómoda, es muy fácil de utilizar y tiene todo tipo de chorraditas para que juegues. Chorraditas, puedes sacar fotos esféricas, que además te marca un punto en la pantalla y tú vas ahí persiguiéndolo para sacar todas las imágenes que compongan la foto. Tiene timelapse, que eso es muy divertido, pero como requiere tanto tiempo, pues la verdad es que no lo he probado mucho. Tienes fotos de reglaza aumentada con pequeños stickers animados, así que puedes sacar una foto a Hulk rompiendo tu propia casa. Y también por defecto viene activado los Live Photos estos, que también lo tiene el iPhone, en el cual tú sacas la foto, te saca una foto fetén y aparte te saca un pequeño vídeo como de un segundo. Claro, como la gente posa para las fotos, pues puede ser más gracioso ese vídeo que las propias fotos. Pero he hablado de recortes, en plural, y es que hay un segundo recorte y es que carece del Pixel Visual Core, que es el chip que Google incluyó en el Pixel 3 para hacer el procesamiento fotográfico. ¿En qué se nota eso? Pues a la hora del resultado final, en nada. Pero es verdad, sacas una foto y tarda un ratico en sacarte el resultado final porque mientras tanto está procesando. De hecho, posiblemente eso tenga una desventaja algo más importante. Con la batería de este móvil, que es de 3000 mAh, cuando estaba aquí en Madrid tan tranquilo, pues me duraba el día entero, incluso día y medio, pero cuando he estado de turista no me ha durado ni un solo día entero. Y yo empiezo a sospechar que es que tanto procesamiento de fotos gasta lo suyo. Y ya, esto es lo que hay. Este Pixel 3a es el primer teléfono que han diseñado los ingenieros que Google le ha comprado a HTC. Y la verdad es que han hecho un trabajo muy bueno reduciendo cosas que no nos importan tanto los móviles y manteniendo la que sí lo hace, que es la cámara. La verdad es que, generalmente, solemos tener dos opciones en cuanto a los móviles. O compramos uno barato con características bastante apañadas y sobresalientes, pero con una cámara que es para tirarla al suelo directamente. O, por el contrario, tenemos cámaras excelentes pero ya móviles que son de gama alta porque también conservan todos esos procesadores, ese ranco de memorias, almacenamiento que cuestan su precio. Así que yo creo que este es el único teléfono en el mercado que tiene una cámara muy buena a un precio razonablemente bajo. De modo que, si es eso lo que buscas, no es que te lo recomiendes, que es la única opción que tienes. Así que Google se ha quedado con un mercado nuevo para ellos solos. Vamos a ver si les va bien. Nos vemos en próximos análisis.